Bueno equipo, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Gente, vamos a ver una de las funcionalidades que tiene Quads Cycling que puedes poner en tu iPhone, en tu móvil, a través de Safari, a través de la televisión, de internet. Por ejemplo, si nos gusta mucho una sesión y queremos repetirla varias veces, la podemos añadir a My List. Aquí le damos a Añadir a My List y luego si vamos a My Watch List, podemos ver las sesiones que tengo, mis favoritas, de tal forma que puedo acceder rápidamente a ese vídeo sin tener que estar buscándolo. Es lo bueno que tiene esto. Le damos a Full Screen, lo veríamos en pantalla completa, en el móvil, en la tele, donde queramos. Podemos verlo en todas las plataformas y compartirlo en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, bueno en Twitter que ahora se llama X, o por email, compartirlo por email con la gente que queramos. Vamos, aparte, él me recomienda sesiones parecidas. Podemos dejar un comentario. Ahí, muy buena, muy buena sesión. Y podemos ver los comentarios de la gente. Voy a añadir a My Watch List. Como os digo, aquí en la parte de My Watch List, pues tenéis mi lista de vídeos favoritos. Y bueno, tenéis aquí ordenado por gráficas, por directos. Tienes todas las gráficas, directos. Directos sin publicidad, así podéis hacerlo sin publi. Remixes. Bueno, aquí hay de todo. Shop, tienda también. Y el Home, el principal, que tenéis en todos los vídeos. Porque si pinchas aquí, Go. Pues también te aparece. Bueno. Y así tienes, pues... Tienes todas las clases aquí. Minutos. La verdad que hay un montón de clases. Mogollón, que, bueno, que puedes entrenar y es un montón. De mías hay un montón. Y mogollón. Y bueno, hay otra gente también hay por aquí. Guille Grande. Los directos de YouTube. Si quieres, si eres un instructor o solo quieres dar la clase en tu gimnasio, pues te puedes poner la gráfica. Ahí ya está. Poner mientras tengas internet. Y así darías la clase sin vivir que vivirte. Mi watch list. Y veo mi watch list. Reviews, a ver. Reviews en vídeos. He puesto una review, pero... No sé. 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 Gracias.